¿Qué fue lo que hizo que se uniera a nuestro valor? Que continuáramos ojos cerrados, completamente perdidos en el aroma de nuestra piel No sé, ¿qué fue lo que sentí mientras te hablaba? Sentí que me abrazaba tu mirada Y que me consumía en el fuego del placer de estar cerca De ti y sin pensar de pronto algo llegó y se quiso apoderar De mi corazón y mi sol que pudiera verte tan distinta a las demás Una fuerza tan grande que es difícil de explicar Es el amor el que rompió mi alma Fue el que rompió mis ganas de besarte Y adorarte y luego amarte mucho más Es el amor quien a corto distancias Que permite encontrarnos mutuamente Tiempo, espacio, cuerpo y mente en este lugar Es el amor el autor de nuestra historia principal Y sin pensar de pronto algo llegó Y se quiso apoderar Y se quiso apoderar de mi corazón y mi sol que pudiera verte tan distinta a las demás Una fuerza tan grande que es difícil de explicar Es el amor el que rompió mis ganas de besarte Es el amor el que rompió mis ganas de besarte El tiempo, espacio, cuerpo y mente en este lugar Es el amor el autor de nuestra historia principal ¡Gracias!